DJ que le toca en vivo Ahora tú no cambió, le toca a ella Ayer la vi, peleando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Ella siempre estaba cuando tú no estabas Están todos los que ya no me mataban Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú me estás diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y él no le está, no te van a decir que Ahora que no cambió, le toca a ella Ayer la vi, peleando solita Ahora que no te hagas el maltrato Se puso ella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora que no cambió, le toca a ella Ayer la vi, peleando solita Se ve más el maltrato, se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora quiere que la llave Pa' si la mixta se le enseñe Pa' no le contestar Y el patrón, el patrón Se tuve la princesita con estaciona ¿Por qué? No crees que me la está de party party Es que me ha traído la cara con botella y maris Te dejaron un estrado ahí, ahí, ahí Dicen que sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumplirte el contrato Yo puse lo que falta pa' ella Le gusta el maltrato Pero una escrita tú le traba Le dice la A ¿Por qué no es su iPhone? Fue su iPhone Pérgala y pa' pipela y pa' fumala y pa' jodal No tiene tema de party en party Se va a matar como que llenara Te dejaron un estrado ahí, ahí, ahí Dicen como a ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas cara que te iba a pelar Tú te pensaste que tú no te rías Pero nunca me tuviste el celular o salía Si llevas tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejas que nadie a mí por lo que descarre Tú estás jugando con la jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Todo tú cambió, te toca a ella Ari, tu botella Roteaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo está Un top, tu cargela Ari, una botella Gracias a maestras, todo se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con un bloqueo de boca Por más que tú la lames, tu poco va con tu cara Y anda solo de rumba, tu cara de rumba Y ahora tú con eso, los grimes no vale más Hazte la tomada y sacándole a cuidar Mi corazón te odia, por lo más que lo tocas Y si te ve en la calle, seguro que saca el dedo El escogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Daí, te miras por la fiesta, buen rato Están mereciendo tu vida, todos los cuatro Y ya sabremos que tú andas mal en mío En la vida, tú se paga porque tú mal parido Todo cambió y no crece, senta Se puso más rica y está corta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la cuenta El carajo, brother, calma, te puso la cuenta Ahora anda rolero, que no lo calles Ya si ya no quiere un coro pa' nadie Coge el gusto y ya no hay quien le pare Ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora va para que soltera Baby, fuma la noche entera Y le está tremenda loquera Cuando coge la boletera Le da colo y se vaquera Y le entra la bellaquera Pero no crece la tu manquera Y ya 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 Ahora todo cambió Tu cargela Májara y la botella No te habla al maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella No lo calles Toca ella Tu cargela Y a botella Y se funciona al maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Yeah DJ Jere toca en vivo